Julián Lepay, le felicitaciones, ganador de esta primera serie de la clase 2 un poco demostrando todo lo que ya se viene viendo desde ayer hasta hoy siendo contundente en pista ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, el auto sigue siendo muy rápido la verdad que tiene un ritmo muy bueno, comprobado ahora en la serie bueno, contento con eso y bueno, esperando a ver ahora el desarrollo de las demás series a ver en qué puesto largo mañana la final pero bueno, cualquiera de los tres primeros puestos es muy bueno para correr a Cantuay no es una pista en la que va a haber cambios de posiciones seguramente así que no, no hay que desesperarse por largar primero ¿Cómo fuiste capitalizando toda la pelea que hubo atrás como para hacer una diferencia y manejar el rendimiento del auto y también los relojes? Sí, eso fue fundamental la verdad que desde la largada creo que el segundo lugar cambió dos o tres veces bueno, eso me ayudó si bien en la recta ellos en la chupada se me acercaban y en la curva uno un poquito después, por suerte, podía hacer un poco de diferencia de la bajada del tobogán en adelante con la pelea de ellos y el buen ritmo de mi auto así que en base a eso me defendí y pude aguantar la primera posición ¿Dónde está la fortaleza del auto? En las seis vueltas porque lo probaste en la vuelta rápida y funciona y responde pero ¿cómo lo sentiste en seis vueltas de competencia? Bien, lo lindo que mantiene la tendencia de la vuelta rápida la mantiene a lo largo de las seis vueltas obviamente se cae de grip general pero no es que empiece a ir mucho de trompa, mucho de cola mantiene lo de clasificación y eso es muy bueno Julián, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana, ya mañana con la final Bueno, gracias a ustedes, a los oficiantes, al equipo que me ha dado un autazo GR Competición y Castellano y bueno, a los sponsors que me permiten estar acá